El golfista, formado en el club de golf La Cañada de Guadiaro, que lideraba con dos golpes de ventaja antes de la última jornada, firmó una vuelta de 70 golpes este pasado domingo para terminar la semana con menos 13 y ganar el Rocha Challenge Tour con tres golpes de ventaja. Ayora, de 19 años, sube con este triunfo al noveno puesto de la Rocha Tour Mallorca, el ranking del Challenge Tour, y se acerca a la posibilidad de ascender al D-Pay World Tour en su primer año completo como profesional. Ayora se mostraba muy feliz e indicó que este es su primer año como profesional, así que conseguir una victoria muy especial para él, además reveló su sueño de jugar en el D-Pay World Tour. Ayora comenzó el día con dos golpes de ventaja que amplió a tres con un birdie en el hoyo 3 par 5. A pesar de perder un golpe en el hoyo siguiente, respondió con tres birdies en cuatro hoyos entre el 7 y el 10 para situarse seis por delante de sus perseguidores a falta de ocho. El sanroqueño se mantuvo alejado de los perseguidores a pesar de ceder tres golpes en los nueve segundos. El sanroqueño se mantuvo alejado de los perseguidores a pesar de ceder tres golpes en los nueve segundos.